¡Hola! Soy Lina y hoy estamos en un nuevo video de Rulox con Daniel. ¡Hola! ¡Holi! Y hoy nos vamos a convertir en magos, en hechiceros, en lo que sea. Nos vamos a convertir en creadores de pociones que pueden hacer cosas súper locas. Así que, ¿estás listo? Sí, pero ¿qué hay que hacer? Primero juntar materiales porque si no, no vas a poder hacer pociones. Mirá, acá hay un camaleón. Aquí hay como carne, una ensalada, pero no llego. Aquí arriba. ¿Lleraste? Sí, llegué. Yo quiero agarrarlo. ¿Dónde está eso que agarraste? No sé, por ahí. No, acá hay algo. Como una... Parece un plato de ensalada. Sí, es una ensalada. Sí, pero hay un ensalada. ¿Y cómo lo agarras? ¿Cómo lo agarraste? ¿Cómo hiciste para agarrar? No sé, le di. Tengo una poción. ¿Tenés? ¿Ya hiciste una poción? Sí, con la ensalada. Me voy a teletransportar a mi caldero. ¿Puedo hacer algo? Puedo tirar el ingrediente acá. Ok. ¿Qué pasa? Estoy en mi caldero. Hola, atrás tuyo. Hola. Hola. ¿Estás en la del mío? Sí. Ah, mirá, puedo hacer una poción. Una poción de camuflaje. A ver, la mía es de rayo X. Ok, a verla. A ver. Voy a tomar yo la mía. Ah, no. ¿Qué pa' qué? ¿Qué te hiciste? ¡Evely! ¡Daniel! ¿Desapareciste? Que no, que soy enano. Onda, no me ves, pero soy una... un buco. ¡Ay! ¿Me pisaste? No sé, me estoy camuflando. Mirá, me da poquito. O sea, va costando, pero se camufla con lo que viene siendo el alrededor. Bueno, creo que se camufla un poco mal. Porque esto no está camuflándose para nada. ¿Para cuándo se pasa lo efecto de la poción? ¿Sabés que no tengo ni idea? No voy a resetear. Eso es algo que tenemos que aprender. Dani, acabo de encontrar dinamita. Dinamita acabo de encontrar. Pues con eso podrás hacer una poción explosiva. Claro, pero para, voy a... voy a drenar mi caldero, ¿sí? Y voy a empezar de cero. Vamos a poner la dinamita. ¡Uh! Es roja, ¿eh? A ver, ¿qué tenés acá? ¡Opa! Toma. Acá hay un montón de gente. A ver, espera, voy a agarrar la... Poción de levitación. A ver. ¡Uh! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Acá hay gente. Les voy a decir hola. Hola. Y los invito a probar mi poción. No sé qué es, pero tiene dinamita. O sea que no sé si va a... No sé si va a ser lo mejor, ¿eh? Darles esto. Pero a ver. Vamos a spawnear una explosive potion. Y vamos a tirarla acá. A ver quién la agarra. ¿Te parece? A ver quién la agarra. ¿Alguien la tomará? La están ignorando. Ahí está. Hay un chico que agarró la poción. A ver qué pasa si se la toma. ¿Se la tomó? Se la está tomando. Te juro que pensé que iba a explotar. No sé... ¡Oh! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede matar a alguien! A ver. Esta... ¿Cuál es? ¿Es la que vuela? No, creo que te hace gigante. ¿En serio? A ver. Se la va a tomar. Se la va a tomar. Se la va a tomar, me parece. No, se fue con la poción. Dice... Creo que está dudando. A ver si explota también, ¿eh? ¡Tómatela! Esperen que les voy a poner... ¡Hola! Ahí está. A ver, ¿se la toma o no se la toma? Esta dice... ¡Tómatela! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Que tome! ¡Que tome! No, no está queriendo tomarla. Me parece que está dudando de vos. Voy a tirar otra. Hay alguien acá mirando mi caldero. Pará porque les voy a dar pociones. ¿Ustedes quieren pociones? Yo les doy pociones. La voy a tirar. La voy a tirar. Toma. A ver si le da todo la garra. La cual. Estás en mi caldero. Ahí. Está rojo. Elena. ¿Se la bebió? ¿Se la bebió a alguien? ¡Mira, mira, mira! Se está haciendo un gigante. Bueno, tampoco tan gigante. Solo es como el doble nuestro. Me parece. Más o menos. Dani, creo que voy a dejar de hacer que la gente se explote. O no. La voy a mezclar con más cosas. A ver qué pasa si le pongo un cerebro. Dani, ¿qué? ¡Dani! ¿Qué hiciste? Creo que tengo la cabeza más grande que mi cuerpo. No, el cuerpo es más grande que la cabeza. Si tu cabeza se quedó chiquitita. ¿Qué te pasó? ¿Cuántas pociones tomaste de esas? Me voy a despegar las cuerdas bocadas. Pará, voy a agarrar la poción y se la voy a dar a alguien a ver qué es. No tengo ni idea. Acabo de juntar cosas. Voy a tirarla. Me está haciendo chiquito. Es verdad. No, no te estás haciendo chiquito. ¡Ay, sí! Te estás haciendo chiquito. ¿Se pasó el efecto o qué? ¿Mi cabeza? Alguien se acaba de tomar mi poción y no sé qué es lo que le hizo. ¿Sólo le dio un aura? No, no veo. Solo veo una... ¡No! ¡No! ¡Le explotó la cabeza! ¡No! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Acabo de matar a alguien. Por Dios. Vamos a... Vamos a drenar el caldero. Y vamos a intentar no usar más la dinamita. Así que vamos a poner esto. No sé. Y vamos a poner esto también. Hola, Evelina. ¿Y qué? Y vamos a poner un sándwich. ¿Por qué no? Vamos a ver qué es ese arma de poción. A ver. Leg days... Ok. Es algo de las piernas, ¿eh? Así que yo voy a dársela a alguien más antes que probarla en mí. La pruebo yo. ¿Qué te pasó en los brazos? Que los tengo de salchicha. Sí, no. Eso ya me enteré. A ver. ¿Quién se tomó la poción que no me enteró? Ella. Elena. Las tiene pequeñas las piernas. ¿A dónde? ¿Aquí? Yo la veo. ¿Aquí, Evelina, detrás tuya? Que no la veo. ¿Qué está detrás tuya? ¿Dónde? Evelina, ¿ves la de la cabeza? ¿La de la cabeza de conejo? ¿Cabeza de conejo? ¿Qué la tienes ahí? ¡Madre mía! Perdón, no la veía, no la veía. Ahí ya la encontré. A ver, también otra cosa. Mira, te puedes tirar. Mira, mira, mira. Dani, Dani, Dani. ¿Dónde estás? Voy hacia vos, voy hacia vos. ¡Ah, me atropecé! Te vas a hacer eso, mira. Ah, me atropecé. Ah, bueno. A mí, mira, me quedo colgando. ¿What? ¿Y los brazos? ¿Qué? Daniel, ¿qué le pasó a tus brazos? Yo qué sé. Intenté hacer pociones y esto creo que no es lo mío. Vamos a ver. Vamos a drenarlo otra vez. Tenemos un libro de pociones que está muy bien, pero no me dice cuáles son las pociones que yo... O sea, cuál es la combinación. ¿Entendés? Pero todavía hay cosas que puedo encontrar. Lo que pasa es que podemos comprar ingredientes premium. ¡400 Robux! Lo compró. Bueno. Dale, dale. Lo compró. Ok. Ah, ahí está. ¿Cómo? Para, para, para. Que creo que cada uno lo tenés que comprar aparte. Sí, cada uno lo tenés que comprar aparte. Uno salía 400. Otro me salió 150. Otro sale 270. Yo me lo estoy comprando todo, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Estoy gastándome acá. Pero no, 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 no. Estoy gastándome acá todos los Robux. ¡Cállese y tome mi dinero! Todos los Robux que puedo me los voy a gastar. Vamos a poner el ingrediente este acá. Una semilla mágica y lo vamos a mezclar con esta cosa. Un huevo, un huevo, congelado. Y también le ponemos esto, ¿por qué no? Y a ver, vamos a ver qué es lo que hace esta poción, ¿eh? Me la voy a tomar yo, ¿te parece? Bueno. Ok, me da miedo tomármela. A ver qué pasa. ¿Eres un árbol? Estoy un árbol y un coche a la vez. Eres un autoárbol. Venga, Beverly, muévete. ¡No! No puedo. Muévete con tu energía, Arby. No puedo, no puedo, pero yo entendí. Si vos te pones, vamos a vaciarlo. Si pones solo la rueda esta, te convertís en un coche, ¿entendés? O sea, sos como un transformer. Vamos a ver, vamos a dársela a otra persona para que la use, a ver qué pasa con la persona que la va a dar. Ahí alguien la tomó. ¡Mirá, mirá! ¡Se convirtió un coche! ¡No! ¡Qué genial! Increíble. Vamos a ver, tengo una cabeza de mono. ¿Qué es lo que hace esto? Yo me la tomo, si quieres. Ok, te la doy. Esperá. ¿Dónde? Ah, estás acá. Estás acá. Toma. Agárralo, agárralo. A ver. A ver. Creo tener cabeza mono. A ver qué es lo que te hace, porque no tengo ni idea. ¡Eh! ¡Te convirtió en el rey mono! No, en un monito no. Sos el rey mono. Soy el más mono. ¿Cómo es esta chica que está achicándose y agrandándose todo el tiempo? ¿Qué hace? O sea, lo voy a hacer con una poción rara. ¿Qué hace? Ahora me puede dar una de coche. Sí, te doy una de coche. ¿Qué hace un monocoche? Te doy el coche, te doy el coche. Toma. Ahí está. Acá, con esta se hace la poción de coche. Tenés un coche, digo, una poción, y tómatela y convertirte en un monocoche. Suena raro. Es chistoso a la vez. ¡Míralo! ¡Soy un monocoche! ¡Sos un monocoche! ¡Soy un monocoche! Y también te podés convertir. Este no sé qué es, el de Hat of Gear. Dámelo también. Uy, pará, lo metí en el de coche. Igual. No, 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 porque si no te vas a convertir en coche y lo otro. Esperá que voy a poner esto acá a ver qué es lo que pasa, ¿entendés? Así que spawneo la poción y esta me la tomo yo a ver qué pasa. Ok, tengo miedo, pero... ¡A tomarla! A ver. What? What, 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 what? ¡Estás girando! Estoy girando, estoy girando, estoy girando. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Y Daniel, dejá de atropellarme. Es que me gusta. Me estás riendo de mí. No puedo parar, pensé que paraba, pero no paro. ¿Qué? Se me ha quedado atascada una rueda. ¿Dónde? En esta mesa. No, Dani, te quedaste atrapada y yo no puedo parar de girar, me estoy mareando. ¿Cómo hiciste la de los brazos locos? Con el noodle, el palito verde. Ah, mira. Y con la de las orejas, ¿qué se hace? A ver, voy a ver, voy a tirar la oreja acá, a ver qué es lo que pasa y se la voy a dar a alguien. Con la oreja que se levanta. Gigante. Bueno, se la voy a dar a alguien para que se la tome. Yo no la quiero. Ahí está. Si alguien quiere convertirse en gigante, allá ustedes. Podemos también... También hay una pata de jirafa. ¿Qué? ¿Qué es esa pata de jirafa? Vamos a ponerla, a ver qué dice, qué hace. Poción... No dice cuál. Poción de velocidad. ¡No! La pata de la jirafa te da poción de velocidad. No tiene sentido. No, pero bueno, no importa. Mirá, ahora corro más rápido, en teoría. Yo me veo igual, no sé vos, ¿eh? Yo me veo igual. Pero voy a terminar haciendo... A ver, ¿qué pasa si mezclo algunas con dinamita? Vamos a poner esto acá, vamos a poner esto acá y a ver qué... Para, 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 te tengo la mejor poción. ¿Qué? Toma. Ven, ven aquí. ¿Qué? Toma, ven. Pero tienes que soltar esa. Se la acabo de dar a alguien. Toma, rápido, agarra la amarilla. Ahí está, a ver. Espera, que quiero ver qué pasa con la verde y quién se lo tome. Alguien se tomó la verde y está en el suelo y acaba de explotar y volar. Ok, qué bien, acabo de causar otra muerte. ¿Qué pasa con esta? Tómatela. Ya me la tomé. ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te moviste? Es lo malo, no te muevas. ¿Pero qué tenía que pasar? Tú toma. Ok, me... Tomo, tomo, tomo. Espera, que no sé si la pude agarrar. Espera, a ver. Es que estoy girando, no puedo dejar de moverme. Te hiciste caca. ¡Ah, en serio! ¡Era eso! ¡Sí! La pelotita esa. ¡Ay, mirá, es verdad! Se me van cayendo pelotitas. ¡No! ¡Me hago caca! Pero bueno, chicos, así girando les digo que hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Suscríbanse también al canal de Dani que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. 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 Gracias.